Hola, mi amor. Hola, qué tal, banda? Yo soy Ophelia Pasional, la explicatriz, y esto es mi canal Diagnosis, donde hablo de todo aquello trans, lo LGBT, mis cosas en particular acerca de la transición y todo aquello que ustedes me quieran preguntar. Y esas cosas que me dicen Ophelia, por favor, habla de este tema en particular. En el último episodio alguien me dijo Ophelia, ¿Por qué no hablas un tantito del tema de la depresión? Yo sé que tú pasaste por algo que tiene que ver con el ámbito del suicidio. La verdad es que pasé por dos intentos. Uno en particular que propició mi transición. Hablar de la depresión es un tanto complejo porque es un tema que está sumamente presente en la vida normal. Tú no tienes depresión, no? Una de las cosas más complejas acerca de la vida en depresión es que mucha gente de entrada no se entiende, pero en últimas lo ve con esta posición como medio negativa. O sea, como que hay gente que automáticamente asume que porque tú tienes depresión, ya está súper enfermo y la vida es lo peor. Y ver un psicólogo es algo súper negativo y hablar con alguien para que te ayude para las cosas. Eso es como de niñas. No sé, porque miren, el 10 por ciento de los adultos pelean con la depresión. De hecho, la depresión es la causa principal de discapacidad en el mundo. Y si digo discapacidad, porque técnicamente es una enfermedad mental enfermedad, por algo decir. Pero pues el problema es que es mucho más difícil de entender que lo que podría ser el colesterol alto. O sea, básicamente lo que pasa cuando estás en depresión es que realmente no importa lo que sepas, es lo que sientes, lo que se adueña de tu situación mental y nuestro límite de entendimiento, pues básicamente nuestra percepción, nuestro mundo en general es como nosotros lo percibimos de ser. O sea, básicamente lo que pasa es que nuestra percepción de lo que es nuestra existencia se contrae o se agranda según nuestro estado anímico, lo que sea que nos esté sucediendo. O sea, cuando tú estás atrapado en el tema de voy a pasar por un intento de suicidio o tienes este tipo de ideaciones que por lo menos pueden ser consideradas depresivas, todo lo que estás pensando es que no eres lo suficiente. Y dentro del marco de referencia donde te dejan estar tus sentimientos, puede que no seas lo suficiente, pero el mundo es bastante más grande. Y por consecuencia, una de las cosas más complejas del tema de depresión es aprender a dar un paso atrás y de cierto modo crecer nuestra percepción actual de dónde están las cosas. Pero bueno, básicamente lo que sucede cuando tomas acciones radicales es que tú estás buscando siempre querer controlar algo y no puedes controlar absolutamente nada en el mundo. Claro que puedes controlar si te vas de él. Cuando tú estás en este momento que estás a dos de hacer esta actividad que puede ser considerado un tanto irracional para como nosotras llevamos nuestra vida. Justo ahí es cuando tú puedes decir bueno, yo tengo control de qué va a pasar conmigo y eso es la raíz de la ideación suicida en la gente que nunca lo había sentido antes o no lo había pensado antes, o que está pasando por algo relativamente complejo. Aún así el 90 por ciento de la gente que intenta pasar por intentos de suicidio tiene una condición mental para la cual existe alguna suerte de tratamiento. Y ojo de nuevo ese término condición enfermedad. Nunca asumamos que es algo negativo. Podemos tener una condición de asma y aún así lo confundimos y decimos lo que pasa a mi cuerpo. Y miren, hay que dar en cuenta que una causa muy importante de la confusión es la gran diferencia que hay entre padecer la depresión o simplemente sentirse deprimido. Así casi todo el mundo se siente desanimado de vez en cuando. No, o sea, todo el mundo se siente desanimado de vez en cuando. O sea, cuando recibimos una mala calificación, pierdes un empleo, quizás tienes una pelea más hasta los pinches días de lluvia pueden técnicamente inspirarte a que estés un tanto más triste. Lo más difícil es que a veces simplemente no hay razón alguna. O sea, esto llega de la nada. Es aquí donde estas circunstancias cambian y los sentimientos de tristeza van, vienen y técnicamente podrías decir si estoy en depresión, pero es una depresión solamente por ese momento o es algo que en últimas si está contigo. Otra cosa es la depresión clínica. Ese sí es un problema médico y no va a desaparecer tan solo porque tú digas ya me siento mejor como cuando tus amigos te dicen ya alégrate. Pues no, güey, mira, la depresión clínica tiene una duración de al menos dos semanas y va a afectar tu capacidad de todo laboral a la hora de divertirse, la vida amorosa. Se mete en todas las pinches esquinas últimas. Se presenta con algunos que alguien diría que son síntomas, no? O sea, tú vas a tener apatía, perdida de interés por las cosas que generalmente te van a gustar, vas a tener cambios en el apetito, te vas a sentir inútil o en últimas te sientes hasta muy culpable, o sea, o luego del otro lado puedes dormir demasiado o muy poco. En fin, te va a costar mucho concentrarte y estar alerta de las cosas que están pasando. La depresión para mí siempre ha sido como más bien este gran sentimiento de tener poca energía y más bien tener pensamientos sucias recurrentes. Técnicamente, si ustedes tienen por lo menos cinco de esos síntomas que acabo de listar, podrían tener un diagnóstico de depresión estándar, lo que sea que significa eso para psiquiatras y psicólogos. Todos los síntomas no son necesariamente atados a conducta, porque es que la depresión si tiene una manifestación física en el cerebro, o sea, hay algunos cambios que técnicamente se pueden observar, no literal observar con exámenes por medio de tomografías o rayos X o estas cosas viendo tu cerebro observar que ya estudié ciencia. El caso es que a una escala microscópica, la depresión se asocia con una cantidad de cosas. Por ejemplo, la transmisión anormal, la reducción de ciertos neurotransmisores que van a ser cosas como la serotonina, nori, caray, ahí les va. Serotonina, nore, norepinefrina o la serotonina, norepinefrina, serotonina y esos pinches químicos güey. O bueno, hay doctores que de plano solamente se agarran por cómo estás durmiendo, si duermes mejor o peor y básicamente donde ubican tus etapas rem, o sea, donde sueñas y estas cosas, lo cual va a llevar a aumentos a niveles de cortisol y también puede que tengas alguna suerte de regulación de las hormonas tiroideas. De paso, para nosotras que estamos en tratamiento hormonal también sale a relucir. Recuerdo una vez que estaba pasando por una época de mi vida con altas tristezas y le digo a mi doctora endocrinóloga, oye, estoy muy triste. No? Y ella me dice que a lo mejor lo que necesitas es que te suba un tantito tu dosis de estrógenos. Va y mira y resulta que así tenían los estrógenos bajos. Ayudó un poco. El mero hecho de que me haya dicho que me iba a ayudar pudo haber sido la solución, tanto como a lo mejor si fueron los estrógenos. No sé. El caso es que lo que está sucediendo con el tema de la depresión es que es una interacción compleja entre la genética, el medio ambiente. Tiene que ver también con cómo se conectan tus neuronas la una con la otra, los químicos que hacen la sinapsis y estas cosas. Pero como los síntomas son intangibles, es muy difícil saber quién la padece, aunque de hecho pueden ser personas que parecen 100 por ciento saludables. Y el pedo es este. Según el Instituto Nacional de la Salud Mental de los Estados Unidos, una persona común con una enfermedad mental, por lo general demora más de 10 años en pedir ayuda por ella. Entonces, qué pasa? Existen tratamientos que son medicación, terapia. La idea es únicamente estimular la química del cerebro. No, entonces hay casos de terapia de electroshock. Técnicamente es como una convulsión controlada. Muchos de nosotros habremos escuchado de la gente que toma antidepresivos. Lo más complejo es este estigma de uy, tengo que ver un psicólogo. He de estar loco. Tengo que tomar las pastillas y a lo mejor ya morir. Nadie me tienen que tratar. Soy defectuoso. Entonces ya no puedo pedir ayuda porque no soy mejor persona, persona normal, tratándose de que es algo que es enteramente médico. Igual y vale la pena si usted es un amigo que está pasando por esto o si ustedes son esa persona, considerar que esto es una condición tal como el asma o la diabetes y se debe de ver con un doctor o por lo menos con alguien que pueda apoyar en el caso. Solo porque pueden hacer es quedarse brazos cruzados, tanto así como lo peor que podemos hacer es comparar esta enfermedad a momentos en los que hemos estado tristes y mágicamente salimos de eso. O sea, lo peor que se le puede decir a alguien que tenga depresión clínica es Oye, ponte más feliz. Ahora hay muchas cosas que pueden pasar con la depresión. Yo por ejemplo tuve un caso de depresión muy larga que duraba muchos años, que tiene otro nombre, pero que en últimas se comporta más o menos diferente. La vida es gris. Y en últimas mi gran problema es que yo nunca tuve una conversación franca acerca de la enfermedad. Eso fue mi gran problema. Les voy a decir algo para todos mis amigos que me han dicho acerca del tema de suicidio o todas mis amigas que me han contado de que cómo pasaron por algo súper rudo y están muy tristes. El mero hablar del tema ha hecho milagros. Y si hay químicos y cosas que puedes tomar en métodos de tratamiento, etcétera, lo mejor que se puede hacer por una persona que tiene esta condición o si ustedes la están viviendo es platíquenlo con alguien. Y yo sé que suena a ir a contarle tu drama a otra persona, pero pues y a lo mejor esa persona tiene algo similar que quiere descargar con ustedes. Si creen que sus amigos no son personas que les van a aguantar todo este señor y querido, pues para eso también hay psicólogos y de hecho de entrada siempre recomendaría un psicólogo, psicoanalista, psiquiatra o alguien con quien platicar sus cosas. Ahora acerca de los antidepresivos, los antidepresivos son pastillas que alteran las funciones químicas en el cerebro, que median la transmisión de información básicamente entre las neuronas, no? Eso que les estaba diciendo que las cosas que suceden entre una sinapsis y la otra. Bueno, entre sinapsis, es 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 es. O sea, básicamente lo que hacen los antidepresivos es que trabajan con unas cosas que se llaman las monoaminas, no? Entonces literal alteran el funcionamiento del cerebro. En algunos casos puede ser que generes un químico que tu cerebro no está generando o puede inhibir un químico que tu cerebro está generando. Miren, originalmente se pensaba que la depresión estaba ligada a una alteración específica de un neurotransmisor que es serotonina, pero también hay medicamentos que trabajan con otros neurotransmisores como la noradrenalina o la dopamina. Y todo este mierdero comenzó con la aparición de una cosa que se llama el prosa, que técnicamente es el antidepresivo más conocido, inhibidor selectivo de la recapacitación de serotonina que fue descubierto por un personaje que se llama Klaus. A lo mejor lo conocen por el nombre de la fluoxetina y viene en existencia como es de los noventas, como es de la época de Robocop. Hay algo que decir acerca del tema de cómo vivir con depresión. Sí, claro que pueden tomar antidepresivos y solamente tienen que considerar que estas son herramientas como unas muletas o una silla de ruedas o un modo de estar cómodo en casa, quizás una silla común, porque cuando ustedes toman algún tipo de antidepresivo, en mi experiencia lo que están haciendo es en vez de tener estos sentimientos variables, triste de un día, súper alegre al otro, triste, súper alegre, básicamente le bajan el rango de variabilidad a todos sus sentimientos y medio como que en el promedio están un tantito más felices que lo que estarían en esa variabilidad. No, si no vas a estar tan feliz y tan alegre, pero tampoco vas a estar tan triste. Y eso ayuda mucho para que ustedes aprovechen la oportunidad para organizar su vida, organizar sus pedos, conseguir su trabajo, aplicar, hablar con sus amigos, salir de alguna tristeza de por X o Y motivo y luego pueden considerar irlos retirando. Ahora nunca retire un antidepresivos de putazo, güey. Hay que irlos quitando lentamente porque los antidepresivos no sirven mágicamente. Tienen que ver un doctor para estas cosas y le va a tomar unas semanas al cerebro ir comenzando a trabajar con los químicos que está recibiendo o que está bloqueando. Después tienen que hacer el inverso para dejarlos de tomarlos y no vamos a tener problemas. Su cerebro lo primero que va a decir es güey, güey, ¿dónde están los químicos que no recibió o que sí recibió? Y ahora tenemos que, de cierto modo, trabajar alrededor de eso y va a haber muchos problemas. Y si de repente de putazo le quitan esos químicos a su cabeza, hay algo que yo quisiera decir acerca del tema de estar fenomenalmente triste o en depresión. Y es que en últimas muchas de las cosas suceden. Bueno, todas las de esas cosas suceden en tu cabeza y no es que les está diciendo que también la solución a todas las tristezas están en tu cabeza. Unas cosas que yo les recomiendo mucho a la gente siempre tengan una mascota de lado, que es alguien que los pueda acompañar o que por lo menos les va a dar como este cariño sin ningún pedido de retribución a cambio es completamente incondicional. A tú me pides comida, no o también consideren que el mero saber que ustedes están tristes o que se están tratando de auto sabotear les ayuda a por lo menos entender la situación. A veces yo lidio con muchas cosas, con aplicarle humor a algo, como por ejemplo no me dejan entrar a un lugar porque aquí soy ese. Te digo, pues bueno, salí jodida como siempre. Ja, 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 mi vida es súper jodida. O el otro lado también tiene que considerar que capaz si el mero acto de por qué estoy triste puede ser un tanto bueno, voy a estar triste, pero por qué me afectó lo que me sucedió para que me genere esta tristeza? Y eso es lo que hay que atacar cuando hay que lidiar con alguna suerte de problema. Pues en últimas tú lo que puedes controlar es no a los demás, sino como tú reacciones a las cosas. Pero cuando se trata de tristeza y que no sabes exactamente cómo vas a reaccionar, lo que hay que considerar es por qué mi cerebro me está tratando de auto sabotear. Es menos importante que saber que te estás tratando de auto sabotear. Hace sentido si tú estás pensando pinche vida, toda esta rudo, no sé qué. En vez de pinche cerebro, cómo me estás trolleando? Güey, por lo menos puesto en un tantito de conciencia de eso está pasando. Luego eso es lo que hay que lidiar acerca de la depresión. Por lo menos solo consideren que mucha gente necesita de un abrazo o dos. Y mucha, mucha, mucha gente necesita comunicar sus cosas. Qué hacemos? Así estamos cableados. Así es nuestro cerebro. Hey, banda, gracias por ver mi video hasta acá, porque ahora además ya no es enteramente mi video. Le quiero dar un agradecimiento especial a Karol Santana, quien se aventó la edición y creo que es algo que voy a hacer más a menudo, porque desafortunadamente ya no tengo tanto tiempo para estar editando mis videos, aunque me encanta y Karol se propuso y está haciendo cosas bonitas. Así que díganle a ella qué opinan si quieren acá en los comentarios este o yo le digo a Karol que se haga más presente después. Pero bueno, voy a estar haciendo esto bastante más y más bien queda la duda de les gustó cómo se sienten y esas cosas. En fin, qué bonito poder hablar del tema de nombres y qué bonito hablar del tema identitario en general. Tengo muchas preguntas, así que Fred Olea nos comparte esta historia donde dice que en la familia de su papá una de sus hermanas no había sido registrada hasta los nueve años y cuando sus abuelos fueron a hacerlo, ella lloró porque no quería el nombre que le habían elegido. Entonces el del registro le pregunta bueno, qué nombre quieres chiquita? Ella lo misma lo eligió que creo que porque no es así. Es más, hasta diría quizás también con el tema de género. No sé que te dejen vivir un rato y después te digas yo quiero esto y ya por lo menos en últimas tengas el peso, pues yo elegí ser hombre y lo tengo que no sé. Bueno, en fin, pero qué bonito que te dejen cambiar el nombre después. Dice Véozca, Véozca es mi trans nombre y es mujer, si es género, pero es un hombre legal, es Angélica, que está bien. Está bien, dice porque quería tener la misma propiedad. A los 16 años decidió que se iba a llamar Véozca y así se llama desde entonces. Amigos y familia lo llaman como tal, pero no existe como nombre. Y me parece espectacular porque justo este pues eso es. No a cuánta gente conocemos que se llama diferente a cómo está registrado. Mientras tanto hay gente que pesa yo hasta que cambie el nombre. No soy de verdad que Alejandra Avila dice yo vengo nomás para ver a tu gato. Yo también. Elsa Ruiz dice gracias por mencionar mi recomendar el canal. Saludos de parte de mí y un abrazo de Elsa. Ojalá tenemos que hablar más y este para los que no saben de qué chingados estoy hablando. Quién es Elsa? Tense una pasadita por su canal porque hace cosas muy bonitas. Básicamente es como una versión bien cool de mí. Es como si agarras Ophelia Ophelia, la versión 4 de Elsa. Roberto Cibrián dice cuando transicione me va a llamar Julia, pero no quiero cambiar mi segundo nombre que es Emanuel, entonces Julia Emanuel y si mal no recuerdo Emanuel creo que también para algunas personas es nombre de chica, pero qué quiere decir que es el nombre de chica? Noemi Brindis dice si yo transicionar me llamaría Mauricio. Qué raro se siente eso, güey. Es como de yo dejé de ser Mauricio. Es más, te puedo dar mis cosas que dicen Mauricio. Chico raro dice dame tu opinión acerca de el tiempo. Digo primero que todo soy física, entonces opinión puede ser variada, pero justo la pregunta es a veces escuchas cosas como no es tiempo para. Ya se acabó el tiempo para tu tiempo para hacer algo. Están yo creo que hay mucho que hablar. Voy a hacer un video explícitamente hablando de este tema, porque además hay gente trans que me dice oye, cuándo debería de comenzar la transición? Y luego yo conozco gente que comenzó la transición literal a los 17, tanto como gente que comenzó la transición a los 73. Pero no solo son las transiciones, es como se supone que hay edades para hacer cosas y eso está un tanto roto. Yo tengo 34 años, hago cosas que mis amigos ya no están haciendo y por consecuencia mucha gente me dice pienso que eres más joven cuando se enteran que no se ve y que soy gamer. No sé, en fin, en fin, mucho que hablar del tiempo. Prometo video. Greg Rojas dice tengo 18 años y es de los 13. Comencé a vestirme de hombre y elegí el nombre de Francis por el hermano de Malcolm in the middle. Así que es de lo más de normal. Qué bonito. Mariana Silva dice elegí mi nombre porque literal me lo puse en Facebook para ver cómo se sentía Mariana con el trato de redes sociales y le pedí un amigo que dijera el nombre y lo que se le viniera en mente. Y lo primero que dijo fue Mariana, pero le hice un clic porque regresó a María a la infancia. Recordar que siempre estuvo enamorada del nombre Mariano y su primer personaje se llamaba así. Entonces es que te digo serendipia. Alano Dubois dice mi nombre y el de mi hermano son algo fuera de lo común y en su entorno también. Entonces efectivamente se relacionan de otra manera con la gente. Ella es el Alana y su hermano se llama Dante y si la neta si es como justo eso, no tienes un nombre que se sale del estándar y la gente se enloquece con eso. Ve Ale Senko dice mi nombre era uno, pero gracias a la iglesia ortodoxa le pusieron otro y se quedó en Ale y pues bueno, que es un nombre técnicamente que va en cualquier sentido, no? Y entonces ahora la pregunta es Ale se hace la pregunta de ser o no ser. Entonces será que la iglesia ortodoxa rusa te hizo trans? Puede ser o más bien, a lo mejor ellos saben más que tú. Megatania dice que opinas de los judíos que se cambian el nombre para confundir a la muerte. What? Oye, te digo algo y si les sirve. Leiber David Eredia Zavala dice si tú te hiciste adelgazamiento de voz, se puede a la inversa engrosamiento y solo se puede hacer la cirugía en el extranjero. Te digo algo últimamente he escuchado de gente que habla de adelgazamiento de voz en México. Es a ver las cirugías del tema trans en México siempre es como un poquito como con cautela, porque hasta hasta de la reasignación, la CRS mucha gente me decía no la hagas en México porque eso no se enseña en México. Entonces esos doctores quién sabe dónde la aprendieron? Pero eso que entonces la neta, neta no sé. Tengo entendido que no puedes engrosar la voz, pero pero no sé si eres chico trans o si planeas una transición hacia lo masculino, en cuyo caso el tomar texto hace que te cambie la voz. Eso puede ser una una solución que he visto muchas personas usar es fuma. No, no quiero recomendar que fumes porque no es sano, pero pues que te digo la voz de fumador es una voz técnicamente más vajilla. Ebe Chávez dice que piensas de la gente que se considera transgénero, pero si es sexual, digo tienen relación, no la tienen. Ok, entiéndase. Veo dos modos de entender esta pregunta. La primera es ok, soy transgénero, pero si sexual implica que soy heterosexual, o sea, mejor dicho, es como no quiero que la gente esté en el medio. Eso me lo han dicho varias chicas trans. De hecho, por lo general son chicas trans con las que no hablo mucho porque ellas son de las que me dicen es que a ver si no transicionas bien, no es una transición de verdad, güey. Cada que alguien te dice que no es algo de verdad, ya güey. Y esa persona tiene pedos en su cabeza con algo. No, no eres una lesbiana de verdad, a menos que no eres un hombre de verdad, a menos que se vale decirlo hasta en la broma. Pero si tú de verdad le dices a alguien no es que en serio yo no te considero lesbiana hasta que dejes de hablar con hombres que lo he escuchado en este. Pues esas personas hay que entender que tienen problemas. Quizás lo que estás diciendo es una persona transgénero, pero se considera si sexual, o sea, entiéndase a no, yo no soy trans. No, no, si no, no. O sea, yo ya transicioné, ya se acabó. Hace nada me contaron la historia de una señora que entró al hospital por una emergencia y resulta que tenía este. Resulta que tenía un problema con la próstata. Entonces le tenían que decir a su esposo que su esposa tenía un problema de próstata, pero pero cómo podía tener problema de próstata? Y el esposo no sabía que era trans, güey. O sea, la culera vivió muchos años sin decirle a su esposo que ella transicionó y ahora tiene un problema de que chingados le digo cómo hago, porque no me pueden operar a menos que él se entere, güey. Y en eso digo güey, qué pedo? O sea, la neta es tan, tan, tan jodido. O sea, es tanto pedo decir que eres trans que ahora lo tienes que armar así y esconder y vivir con alguien por tanto tiempo que en últimas te quedas como sin qué pensar y cómo compartir, o sea, cuántas cosas bonitas aprenden de lo trans que no se dice. Bueno, eso puede ser otra interpretación de tu pregunta o la otra. Para mí esta gente es básicamente no sé este. Cada que alguien impone reglas, tenemos problemas de que les cuesta la neta. Hay gente que puede ser trans, gente que puede ir y volver. Hay gente que va a transicionar nueve veces y que Robinson dice que odia su nombre legal Brian porque tiene una connotación negativa cuando lo poseen personas latinas. O sea, el Brian, ese tipo de cosas. Entonces literal eligió el nombre Robin para que no tuviera género, que está muy bonito este y la neta. Pues sí, güey, es que todavía podemos elegir nuestros nombres. Güey, preséntense con alguien más, con otro nombre y a ver cómo se sienten. Si lo quieren hacer, quita que sucedan cosas divertidas. Alex Aguillaga dice a ver si me vas a aclarar en vivo, donde no hay endocrinólogos ni nada relacionado. Y sé que no son esas las hormonas, pero además tengo 16. No sé, sea muy corta edad para empezar. Donde vives? Yo todo lo que digo es tranqui y no pasa nada. Hay gente que arranca más tarde. Mi recomendación es una recomendación que por favor lee bien en el Internet. Si tanto te preocupa el tema, bloquea la testosterona o sea, busca antiandrógenos. Ten mucho cuidado porque la verdad es que sí hay que ver un endocrinólogo para esto. En el peor de los casos, búscate una cosa que se llama el CATI, el Centro de Atención Transgénero Integral. No se google a cati transgénero y vas a encontrar con información de una clínica que a lo mejor te pueden por lo menos guiar un tantito por teléfono o en últimas planear un viaje a una ciudad donde si tengas endocrinos y hablar con ellos. Digo bloquear las testosteronas porque en últimas es lo que más nos va a poner a sufrir. Si tú quieres buscar un cuerpo femenino, me explico. Es como como ponerlo en pausa un poquito, dejando solado tranqui, tienes tiempo. Hay gente que comienza a los 20 años y todavía es wow. No manches, güey, es lo de menos en tú. Mídele el agua a los camotes en donde te haga más sentido este llevar tu transición y como puedas que no te cause muchos problemas. Ahorita tienes mucho por delante, es lo de menos tranqui. Ernesto V dice eso. Los números ponen feliz, pero triste como dice que es el quinto Ernesto de la familia, el tercer Enrique y aún peor, el tercer Ernesto de Ernesto, hijo únicos o primogénitos. También el tercer Enrique de primogénitos siempre dio la carga de significantes. Si recuerdo de este nombre es porque cuando leí la importancia de llamarse Ernesto, mi nombre cambió para mí y después la enorme cantidad de Reyes, Enrique y una carga emocional social de la que trata de apoderarse. Otro entiendo eso, no, porque es de yo que es como a mí cada rato me dicen güey, estás altísima y así de sí y como que debería de tener alguna actitud por ser alta en particular, no dejándola alta, dejándolo alta. Un día alguien me dijo güey, no puedo creer que tú me hables, es que tú no me deberías de hablar. ¿Quién dijo que no güey? Y es como de por qué chingados? No, es que la gente que está en YouTube, güey, ellos no contestan y ellos no van a Twitter y existe y eso güey, eso eso no debe. Nadie debería de nada y en eso. Pues si la neta, neta, recomendaría un día llamarte Francisco a ver qué pedo así literal a ver si te sientes mejor o si no, pues ya que te digo. Pues lo siento, pinche familia que no has nacido y ya quieren de todo para ti, güey. No dice vida en arcoiris. Pienso que algo genial sería que en algún momento no sabía dejar que nosotros mismos elijamos el nombre o nombres con los queremos reconocidos por el resto de nuestra vida, como los 18 cuando tú tramitas tu credencial de lector identificación oficial. Así es casi como debes de crear una firma oficial. Podrías elegir o crear el nombre que quieras tener. Pues te tengo noticias de vida en arcoiris. Si se puede hacer, solamente que no estamos socialmente acostumbrados a eso. De hecho, puedes ir en cualquier momento a cambiar tu nombre y se acabó. Y pues sí, habrá que decirle a los familiares. Oye, no me hay que llamar así. O a lo mejor puedes con los familiares manejar un nombre y no sé, en fin. Pero claro que puedes cambiar tu nombre. Dicho hecho, yo lo he hecho. Miguel Ángel Roberto Alejandro Párez dice mi gato se llama mi gaudencio Juanito Babana, hijo bigotón sabroso, peludencio, bésame Raúl Sancho y contando un besito a mi gaudencio, Juanito Babana, hijo bigotón sabroso, peludencio, bésame Raúl Sancho y contando. Mauricio Cala dice no hay nada inherente más allá del cuerpo que haga las mujeres cisgénero. Hay algo esencial e inherentemente femenino masculino en nosotros. Punto. He llegado a pensar que las mujeres trans no se les debería de llamar ni mujeres ni mujeres trans porque no dejarlo femenino en lugar que tradicionalmente siempre ocupado y que las transas sumamos mejor nuestro papel masculino, que sería como otra manera de ser hombre. Bueno, a ver este ahí te va el tema no al revés. Justo el tema aquí es todo el mundo es una mezcla. Todo el mundo tiene femenino y masculino. Nadie o sea, ninguna mujer es enteramente mujer. Hay cosas y mira, conozco chicas requeteas y súper mega ultra la imagen de lo que es lo femenino, que igual de repente dicen hoy si yo como como albañil, güey, como güey, así vato y me encanta. No es por dar un ejemplo seguro, seguro hay ejemplos un poco más evidentes que ese, pero pero el caso es. No hay. Es cuando dices asumamos mejor nuestro papel masculino. No hay. Y al revés, hay muchas personas trans que te van a decir. Yo nunca fui hombre, güey. Yo nací y mi cuerpo se fue por allá. Y qué pedo, güey? Y en eso, en eso entonces ahora más bien lo que están haciendo es que están asumiendo mejor su papel femenino. Me explico y fíjate que justo el tema es ese. ¿Por qué no se le debería decir mujer a una persona si la mujer no está en ningún lugar en el cuerpo hasta ni siquiera está este en tus cromosomas? Porque es lo que dice una persona X, X tiene que ser mujer. No, no tiene que ser mujer, güey. Yo soy mujer X y me explico. Tanto como hay mujeres con pene, güey. Y el único motivo por el cual se busca que una persona que es hombre tenga que ser hombre y que una persona que es mujer tenga que ser mujer. Según no me explico lo único, la única decisión detrás de que alguien empuje porque esto suceda, es que en el motivo religioso impulsan a obligarte a vivir tu condición de hombre o tu condición de mujer para que entres en la reproducción. Me explico. La idea es defender la reproducción y la meta neta. No todos queremos defender la reproducción arrancando por ahí. Y no todos queremos hacerlo menos por motivos religiosos. Entonces, claro que nadie debería de llenar un papel de nada en este. Pero hay gente que se lo toma a pecho y piensa que de corazón tiene que a huevo andar por la vida viviendo el rol que se le asignó y hasta lo sufren. ¿Cuántas mujeres conozco que me dicen? Ay, si esto debo hacer mujer, ustedes los hombres lo tienen todavía ni yo pues güey, te puedes hacer hombre. Adelante ir a testosteronas. Arrancas una transición en chingas en seis meses. Estaba un trasero hombre. Se acabó tu sufrir, nena. Pero en últimas, como no estamos acostumbrados a que tú puedes cambiar tu género así, la gente piensa que se debería de vivir con lo que se te asignó al nacer. Y bajo esa lógica hay muchas cosas rotas, porque luego qué onda con la gente intersexual? No, sus cromosomas no son ni xx ni xy. Ahora que entonces la pregunta es por qué le debemos de decir mujeres a las mujeres trans? Pues porque qué te cuesta? Me explico. Es como la alternativa, es decir que no sabes y tener que imponer algo. Y es de a costo de que güey, o sea que te cuesta tener un tantito de imaginación, un poquito de corazón y dejar que la gente que quiera ser mujer sea mujer. Me explico y dejar que la gente y viceversa, dejar que la gente que quiere ser hombre sea hombre. No pesa absolutamente nada. Dejar de pedirle a la gente que cumpla con reglas y requisitos para hacer algo. Y en eso, en eso es que digo qué importa si tienes o no tienes algo masculino o femenino? Puedes ser una persona con un cuerpo completamente masculino y aún así ser mujer. En mi opinión, a mandar Júpiter dice mis progenitores pegaron post it con nombres de distintas procedencias en un espejo seleccionando los que quieren, los que siguieron pegados. Entonces Amanda, Julieta, Amanda viene en el gerundia, mando y Julieta es el diminutivo de Julia, femenino de julio, jueves, mes y día de Júpiter. Dios de la luz. Ándale, ok. Y dice entonces que por consecuencia le agregó Darks a su primer nombre para contrastar. Qué bonito. Eso me parece entretenido. Y bueno, es un hombre de rexería Kika Manuel y qué raro sistema de elegir nombres. Pero digo, luego yo he elegido cosas muy raras para mis users en lugares. No por decirte rara, Amanda y para todo lo demás, una pequeña lista de los nombres que me han dejado, que les quiero agradecer. Hay muchos, muchos por leer, pero en últimas estos son los que agarré. Y para todos los que quieran ver, encuéntrenlos en el video anterior, en los comentarios de qué tipo de drag queen serían, o por lo menos cómo se llamarían. Así que muchas gracias a Jorge Copito de Nieve, Galileo Romeo, Sally Milagro, Cuauhtémoc Gelipa, Cánceles Firulais, Anderson, solo Anderson. Ah, no, perdón. Y también Andrea Benito Inca, Victoria Integra, Olaya Herrera Lucas o si no, en caso de que fuera trans, aunque muchas personas te dicen Aru, Luna Arrecife, Alica Veleta, Tamarindo Popi. Muchas gracias también a Abril o a Benito Totoro. Qué bonito nombre, Benito Totoro. Juan Roqui en Negra Moctezuma. Suena a una cerveza de David, porque David Javier, Camarillo, solo Camarillo. Ángela Coco, Adelita Negro. Remedios Lili, Bugambilia Negra, Caramelo, tan solo caramelo. Y luego, eh, ¿dónde estás tú? And one more dice que se llama Malpaso Chorri, pero what? Qué pedo? Ay no, qué mal nombre. Porque Chorri tiene que vivir porque tenía problemas estomacales. Muchas gracias a Guadalupe Capuchina y sobre todo gracias a toda la gente que comentó, opino y dijo cosas. La verdad es que es muy bonito vernos y espero que les guste mucho. Estos como formatos nuevos de videos hechos con más de una persona. Muchas gracias, Carol. En particular otra vez por aventarte la edición de este video. Y yo creo que vamos a seguir haciendo esto para que tengamos más diagnosis. Como le ven. Mua. Mua. Mua.